Quiero darte la bienvenida al podcast Hablemos en Familia, que desde el Centro de Orientación Familiar Padres Formados voy a dirigir. Soy Leticia Garcés, pedagoga y orientadora familia, y desde este espacio voy a compartir contigo reflexiones sobre cómo llevar a cabo una educación más positiva y con mayor respaldo científico, que nos permite educar con más conciencia emocional y menos culpa. De esta manera podremos favorecer el gran potencial que tienen nuestros hijos para que lleguen tan lejos como quieran y les dejemos. Deseando que encuentres en mis palabras algo de utilidad para tu crianza, empezamos. Te doy la bienvenida al episodio Para que tu hijo sea feliz, favorece sus relaciones sociales. Por increíble que parezca, existe un estudio de la Universidad de Harvard con el que han investigado a lo largo de los años las claves de la felicidad, que sin duda alguna ni se compra ni se encuentra. Con suerte podemos aprender a construirla. Y por eso es mucho más interesante hablar de bienestar emocional que de felicidad. Hablar de todo lo que puedes aprender a hacer, puedes crear una rutina haciendo aquello que te sienta bien, que te hace estar bien y que genera ese bienestar emocional que es mucho más importante que simplemente sentirte feliz. Si yo te preguntara del 1 al 10, dime qué tan feliz crees que eres, quizás no sería fácil para ti cuantificar tu sensación de satisfacción con la vida. Un 5, un 7, no pueden describir qué tan feliz eres. Sin embargo, si yo te preguntase, dime cuántas cosas haces para generarte bienestar emocional, quizás podríamos empezar a enumerar una serie de listas con acciones proactivas, positivas, de salud, que hacen que tú estés bien contigo y con los demás. Como por ejemplo, hacer ejercicio o aumentar la actividad física si tienes una vida más sedentaria, modificar tu alimentación para que sea más saludable, incorporar alimentos mucho más nutritivos y eliminar otros que no lo son tantos. Quizás dejar de fumar si tienes ese vicio adquirido. Quizás estar más tiempo en la naturaleza, salir a caminar, estar con personas de confianza con las que puedes tener conversaciones interesantes. Quizás leer, quizás pensar porque eres una persona muy reflexiva y te gusta también estar en momentos no en soledad sino contigo misma, que eso también es muy interesante y muy necesario. Quizás te sale una lista más o menos larga, pero lo cierto es que para estar bien o todo lo mejor que puedes estar por ti misma, hay que hacer cosas, hay que tener actitud, voluntad, iniciativa, interés y poner de tu parte, porque para estar mal desde luego no hay que hacer nada. Pero fijaros que interesante este estudio del que os hablo que se lleva realizando desde 1938. Un estudio que se dice que es el más largo de la historia donde han estado investigando a más de 700 jóvenes de los cuales se dice que 60 aún viven. Qué interesante este estudio que se lleva a cabo en la Universidad de Harvard en Estados Unidos por dos investigadores como Robert Wagner y Mark Esul que querían encontrar la respuesta a la pregunta ¿Cómo se alcanza la felicidad? ¿Qué se puede hacer para ser feliz? ¿Hay alguna respuesta para esto? Lo cierto es que tenemos una responsabilidad con nuestra propia salud, podemos hacer cosas para construir esa felicidad y desde luego sentirse bien, estar bien, está más relacionado con aquello que pensamos, sentimos, cómo nos gestionamos a nivel emocional y esto es esperanzador porque quiere decir que aunque no siempre estemos bien y aunque realmente la vida nos ponga adelante retos, a veces dificultades, tengamos que aceptar limitaciones y enfrentarnos a adversidades, algunas se pueden superar, con otras hay que aprender a vivir, algunos duelos hay que integrar en nuestra nueva vida y aprender a estar sin esas personas que tanto queremos echamos de menos, pero la vida es eso y como cada uno la quiera o pueda encajarla. Pero desde luego estos investigadores que querían encontrar la respuesta a la felicidad parece ser que al cabo de los años en un estudio que, para que te quedes con un dato, durante 85 años han estado realizando un estudio científico que se dice que es el más longevo de la historia sobre la felicidad. ¿Habrán encontrado alguna respuesta? Atentos que van esos redobles. Pues lo cierto es que sí, estos expertos llegaron a la conclusión con toda la investigación que han llevado a cabo a lo largo de los años que las relaciones de calidad son realmente lo que permite que las personas seamos más felices y que tengamos mejor salud. Las relaciones más cálidas es lo que nos hace estar mejor y ser más felices. Estos investigadores detectaron que las personas más conectadas con sus amigos y con su familia eran más felices. Físicamente estaban con mejor salud, vivían en mejores condiciones y conectados emocionalmente con ellos y con los demás. Por lo tanto podemos llegar a la conclusión de que las competencias sociales nos puede permitir tener mejores relaciones sociales. Esto parece una obviedad, pero lo cierto es que esto o se educa y se aprende desde la más tierna infancia pasando por la adolescencia y llegando a la edad adulta con un cerebro mucho más maduro que tiene la capacidad de llevar a las relaciones sociales todas esas experiencias empáticas, de buen trato y cálidas que ha recibido durante su desarrollo, esto os aprende o te educan o va a ser muy difícil que en la vida adulta tú puedas disfrutar de un bienestar emocional, que sepas construir esa felicidad que hemos dicho que ni se encuentra de casualidad ni la puedes comprar por mucho dinero que tengas. Por lo tanto a este punto quería yo traeros, porque desde luego cuando educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas desde la educación emocional para que puedan desarrollar las distintas competencias emocionales que hacen que tengan mejores relaciones consigo mismo y con los demás cuando nuestra prioridad es educar en los buenos tratos desde la parentalidad positiva entendiendo que esa es la mejor manera o quizás la única manera de que puedan desarrollar su resiliencia cuando nuestra prioridad es favorecer el desarrollo cerebral y emocional de nuestros hijos estamos en el camino correcto para facilitar que nuestros hijos puedan realmente alcanzar esa felicidad que los padres tanto deseamos. generalmente cuando preguntamos ¿qué quieres para tus hijos? ¿qué te gustaría que tus hijos fueran de mayor? bueno pues entre otras muchas cosas buenas que pensemos y deseemos para ellos en el fondo deseamos que sean felices que estudien lo que estudien, hagan lo que hagan, que tengan la vida, que tomen sus decisiones pero que esas decisiones les acercan, les acerquen a poder ser a la felicidad una relación de buena calidad significa sentirse seguros consigo mismo, seguros en el entorno sentirse seguros en las distintas relaciones y para esto tenemos que hablar de apego seguro de vínculos afectivos y de competencias emocionales aquí toca nombrar a Rafael Vizquerra, nuestro querido Rafael Vizquerra que es una persona que nos ha enseñado, un doctor en educación que nos ha enseñado realmente lo importante que son las emociones pero sobre todo lo importante que son las competencias emocionales tenemos que hablar de la competencia de la conciencia emocional de la regulación emocional, la competencia de la autonomía emocional la competencia de la competencia social y las competencias de vida y bienestar Rafael Vizquerra habla sobre todo de estas cinco competencias emocionales que son necesarias, que las podamos enseñar, trabajar de forma sistemática y de forma transversal en las aulas, en las distintas asignaturas en el trato diario, en la relación que los docentes tienen entre ellos y con el alumnado, que también se puedan trabajar en las familias en las relaciones interfamiliares para que las competencias emocionales sean las herramientas que nuestros hijos e hijas puedan utilizar en el momento en el que las vayan a necesitar de niños las aprendemos a través de experiencias que una experiencia puede ser desde una actividad centrada en aula o en casa a través de un cuento, una dinámica, una canción, un juego poder aprender a identificar emociones, poder aprender a hablar de emociones y todo lo que podamos aprender a través del juego nos va a facilitar crear esas conexiones neuronales que va a hacer que esos aprendizajes creen también huellas que hagamos esa memoria, que ese recuerdo implícito, inconsciente que queda en el subconsciente de alguna manera en nuestra memoria en nuestros recuerdos y todo lo que aprendamos a través del disfrute, la risa, el juego el movimiento, la actividad, el grupo va a hacer que hablar de emociones sea mucho más fácil porque es algo que hemos aprendido en grupo por lo tanto en aula, más fácil que en casa donde a lo mejor o somos hijos únicos o tenemos pocos hermanos todo lo que aprendamos en aula a través del disfrute, el juego, los vínculos afectivos a través de actividades dinámicas, música, canciones todo lo que aprendamos a través del juego los niños lo van a recordar y todo eso que van a recordar van a ser recursos para ellos van a ser herramientas que en un momento dado con otra edad, con otra madurez, con un cerebro más maduro puedan utilizar como herramientas para enfrentar una situación para resolver un conflicto, para manejarse en una dificultad tanto personal como social en una relación de pareja, en una relación laboral saber trabajar en equipo por lo tanto el entender que en las aulas ya no puede no haber educación emocional de forma sistemática es decir, la educación emocional está en las relaciones en el trato diario, en cómo nos dirigimos como adultos a los niños en cómo les llamamos la atención, cómo les corregimos y les disciplinamos de una forma firme pero nunca violenta y eso está muy bien, eso tiene que ser así la educación emocional tiene que estar en el ambiente tiene que estar en la comunicación tiene que estar en la mirada tiene que estar en el entorno se tiene que respirar en un aula un clima agradable, afectivo que los niños y las niñas deseen estar en ese espacio estén tranquilos, relajados que no haya niveles de cortisol altos que aprender sea placentero aunque haya que enfrentar dificultad y momentos de frustración donde entender algo difícil genera inseguridad pero eso también se puede aprender se puede superar, se puede trabajar y eso también genera fortaleza del carácter fortalece el carácter la cuestión es que si entendemos que la educación emocional se tiene que aprender de forma sistemática y también se tiene que aprender en las relaciones a través de experiencias estaremos generando continuamente oportunidades para que los niños y las niñas puedan realmente integrar esos aprendizajes y crear con ello esos recursos, esas herramientas que vayan a poder utilizar en un momento en el que realmente la situación supere sus recursos realmente el estrés es eso el estrés es cuando estás frente a una situación que consideras que no puedes derribar o que es más fuerte que tú o quizás que no cuentas con los recursos suficientes como para enfrentarla ahí es donde viene ese estrés que el estrés en unos niveles soportables podemos decir que es hasta necesario estas competencias emocionales lo que hace es que ese niño esa niña, esa adolescente sienta que es competente para derribar una situación para superar una dificultad para enfrentar algo que le ha venido sin pensarlo una adversidad, una dificultad cualquiera puede ser relacionado con los estudios relacionado con las amistades o la vida en general ¿por qué estoy haciendo esta reflexión? porque si entendemos por el estudio que he citado que las relaciones sociales de calidad pueden favorecer, facilitar que nuestros niños, niñas en la medida que se van desarrollando se van convirtiendo en personitas ya hechas y derechas podemos decir que es un predice el bienestar emocional puede facilitar que ese niño o esa niña realmente pueda desarrollar su bienestar emocional si esto es así entonces tenemos que garantizarle a ese niño o esa niña que cuenta con las competencias emocionales suficientes para poder alcanzar realmente esas relaciones de calidad que posteriormente le van a hacer feliz o le van a acercar al bienestar emocional no podemos sabiendo esto no preparar a esos niños no darles recursos no darles hemos dicho a través de las experiencias facilitar que desarrollen esas herramientas de gestión emocional de gestión del estrés de resolución de conflictos de desarrollabilidades sociales no podemos no darles estos recursos sabiendo que son los que les van a permitir relacionarse con su entorno de una forma emocionalmente competente de una forma habilidosa entendiendo que esto es lo que les va a hacer realmente acercarse a la felicidad estamos hablando de que educar a un niño o una niña de forma emocionalmente competente aportarle experiencias empáticas educarla a través del buen trato puede marcar la diferencia y puede marcar la diferencia porque sabemos también que están aumentando los niveles de suicidio en la adolescencia y esto es un tema que también nos preocupa estos son solo algunos de los titulares de prensa que yo he encontrado con la situación actual de la adolescencia lo que están sufriendo nuestros jóvenes y como su salud mental se está viendo afectada por muchos motivos por muchos factores pero uno de ellos es por la falta de competencia emocional que están teniendo para manejarse a nivel emocional ante las diferentes circunstancias adversidades, dificultades, limitaciones a nivel académico, de estudio de relación con el entorno con los iguales, consigo mismos y os los voy a leer por un lado está la prevalencia de los trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes se ha duplicado a raíz de la pandemia del coronavirus por otro lado leo que hoy la depresión entre adolescentes no solo es mucho más frecuente sino más severa con mayor sintomatología y mayor riesgo suicida 4 de cada 10 españoles aseguran que no gozan de buena salud mental y un 15% ha pensado en el suicidio por otro lado leo que los problemas de salud en los adolescentes relacionados con internet son frecuentes o que se triplican los suicidios en adolescentes por culpa del bullying esos datos son escalofriantes y más porque nos toca de cerca a las madres que tenemos hijos e hijas en edad adolescente nos puede llegar a preocupar ver que nuestros hijos quizás no tienen recursos suficientes para enfrentarse a los conflictos que puedan surgir en el grupo de iguales en el entorno social cuando salen con amigos cuando se relacionan con otras personas cuando tienen que enfrentar las dificultades de un examen el estudio la organización el llevar una vida organizada saludable todo esto tiene que ver con la gestión emocional todo esto tiene que ver con las competencias emocionales y como hemos dicho según nos explica Rafael Vizquerra doctor en educación y el que consideramos padre de la educación emocional a nivel internacional una persona que si no conoces te invito a conocer leer y seguir porque es un referente a nivel mundial con respecto a la educación emocional pues según los expertos un niño o una niña que es dotado de recursos emocionales durante su desarrollo va a llegar a la adolescencia contando con los beneficios de la inteligencia emocional pudiendo obtener esos recursos esas herramientas que podrá aplicar a las circunstancias del día a día entonces ese adolescente difícilmente se planteará el suicidio como una forma de dejar de sufrir difícilmente recurrirá a acciones autolíticas autolesionarse a infringirse el dolor para dejar de sentir un dolor emocional es más fácil soportar un dolor físico que un dolor emocional un adolescente que tiene habilidades sociales que tiene capacidad de empatizar con los demás que tiene la capacidad de identificar lo que siente ponerle nombre hablar de ello que tiene un entorno de confianza que no se avergüenza de un error que ha cometido sino que tiene la capacidad de hablar de ello que también tiene la capacidad de perdonar y de perdonarse de enfrentar pues una situación desagradable y tener recursos para superarla esa capacidad resiliente de la que hablamos porque cuenta con un entorno que le ayuda a desarrollarse de forma no sobreprotegida pero sí protegida donde se le escucha se le tiene en cuenta se le considera se le pregunta se le pone atención y también los adultos se disculpan cuando se equivocan se dan cuenta de que no siempre por hechos de adultos tenemos que tener razón y cuando nos equivocamos y nos disculpamos no estamos perdiendo autoridad cuando un niño y una niña se desarrolla de forma saludable tiene un entorno rico en cuanto a afecto donde hay cuidados de calidad donde hay buenos tratos donde no tiene ninguna necesidad física y se puede desarrollar de forma fisiológica sin ningún problema donde ese entorno le ayuda simplemente a desarrollarse de forma natural al ritmo al que tenga que ir donde es valorado y sobre todo donde sabe que ese niño tiene un lugar pertenece al corazón de alguien pertenece al corazón de sus padres de sus padres es un niño sentido se sabe sentido se sabe escuchado se sabe valorado cuando ese niño tiene todas estas experiencias empáticas son recuerdos inconscientes que le hacen recordar continuamente que él es una persona valiosa que es valiosa por el simple hecho de existir que tiene una familia que lo ama una familia que lo cuida una familia que lo quiere y una familia que cree en él cuando estos recuerdos estas experiencias empáticas que graban estos recuerdos inconscientes están en uno aquí surgen los recursos los recursos emocionales para poderte enfrentar a una dificultad incluso a una timidez hay niños que son tímidos y que la timidez no es un problema siempre y cuando tenga recursos suficientes para poderla superar y poder hacer una digamos vida completamente normalizada es decir que incluso lo que tiene que ver con las características de tu temperamento que en un momento dado te puedan te puedan impedir relacionarte o socializar o tener una iniciativa o proponer algo incluso todo lo que tiene que ver con tus cualidades temperamentales con las habilidades sociales se pueden equilibrar no vas a dejar de ser tímido porque la timidez no es algo malo y nada negativo pero sí que en un momento dado la timidez te puede impedir relacionarte de forma natural saludable espontánea bueno pues con los recursos emocionales que vienen a ser las competencias emocionales puedes lograr que sin dejar de ser tú sin tener que rechazar tu temperamento porque en un momento dado te genere cierta dificultad puedes hacer que realmente tus cualidades puedan resaltar de forma habilidosa por lo tanto nuestra labor como madres como padres es dotar a nuestros hijos hijas adolescentes de recursos emocionales de experiencias empáticas bien tratantes donde los niños saben que son amados y que pertenecen al corazón de sus padres entendiendo que cuando los niños y niñas tienen la capacidad de favorecer sus relaciones sociales y de mejorar su socialización están más cerca de alcanzar su bienestar emocional tal y como os contaba al principio del podcast aquí va a terminar este episodio de hoy un episodio centrado en lo importante que es no que nuestros hijos sean felices sino que sean capaces de desarrollar el bienestar emocional para eso necesitamos dotar recursos hemos hablado de lo importante que es favorecer sus relaciones sociales precisamente para que estén más cerca de la felicidad mejor entendida como bienestar emocional lo importante que son las relaciones de calidad precisamente para favorecer experimentar la felicidad pero desde la construcción de no desde la suerte de sentirme feliz sino sabiendo que es algo que podemos hacer podemos alcanzar pero entendiendo que es algo que tenemos que construir y sin más me voy a despedir con una cita de Frederick Keurum que dice tendemos a olvidar que la felicidad no viene como resultado de obtener algo que no tenemos sino más bien de reconocer y apreciar lo que tenemos por lo tanto apreciemos lo que somos quienes somos lo que tenemos y trabajemos para alcanzar para construir la medida posible lo que nos falta nos vemos en el siguiente episodio acabas de escuchar un episodio del podcast Hablemos en Familia soy Leticia Garcés y espero haberte ayudado a reflexionar un poco sobre la crianza que quieres llevar a cabo en la web de padresformados.es encontrarás más información y recuerda que no se trata de ser una buena madre sino de educar con buenos tratos amar mucho a nuestros hijos y ayudarles a crecer seguros nos vemos en el siguiente episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!